Ajá mi llave, bienvenido a un nuevo video Hoy juega Junior, hoy juega Junior Aquí están mis dos boleticas que me invitaron para ir a ver el partido del Junior contra el Santa Fe Si ganamos, vamos a la Sudamericana Pero no voy a grabar nada porque voy a ir como espectador a disfrutarlo Yo creo que Iro en su canal va a montar un video de ese partido Así que si lo monta, te voy a dejar la tarjetita por acá para que lo veas Y pues si no lo monta, entonces no habrá ninguna tarjeta En el día de hoy, mi llave, vamos a ir a probar, a degustar dos de las hamburgueserías más importantes que tiene acá Barranquilla Como lo son Big Bites y Portos Entonces mi brother le voy a mostrar las hamburguesas, el establecimiento Y también voy a tener una invitada en el día de hoy Pero más adelante se las muestro Así que como siempre te lo digo, ¡vamos pa' esa! Hey, les dije que les iba a presentar a una amiga Aquí estoy con la señorita Rose Llegó ella, mía, con la propia gorra de la verbetrónica Muestra, muestra Pero no me estoy viendo una, ya te sabes No te estás viendo nada Bueno, les presento, ella es Rose, más bien conocida como Rose Bell Les voy a dejar el Instagram de ella para acá para que la sigan Y estén pendientes de todo lo que sube ¿Qué más, Pequeña Rose? ¿Vamos a comer hoy? Vamos a comer ¿Y cuántas hamburguesas te vas a zampar? No sé, como dos o tres, ¿tú qué dices? Dos, 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 porque no somos tan comelones Bueno, ¿qué? ¿Vamos pa' esa? Vamos pa' esa De una Oye, ¿qué significa Beat Bites en español? Eh, no sé, ¿qué significa? Así que no sabes No sé Mordisco grande Bueno, mi llave Aquí tengo la carta de Beat Bites Y no solamente tienen hamburguesas Sino también hot dogs Clásicos, hawaianos, suizos, italianos Y también ensaladas En esta parte tienen la famosa de ellos Que es la Big Bacon de BBQ Que tienen tres presentaciones Doble, triple y cuádruple 18.900, 28.000 y 23.000 pesos Ey, esta es la recomendada Esta fue la que pedimos Roswell Roswell La había equivocado La había colocado la tigra en la E No es Roswell Es Roswell Sin acentuación, sin nada Roswell Simple, sencillo Repite conmigo Roswell Eso Bravo Más bien te va a quedar como la pequeña Rose Ya, listo Usted sabe la de Two of a men Y es Rose Bueno mi llave Ya nosotros tenemos acá Nuestras dos hamburguesas Nuestras dos Coca-Colas Y las papas Y las papas Este combo costó 54.100 Entonces vamos a darle viaje Y bueno miren esta hamburguesa Que es lo que tiene adentro Tiene bacon Salsa Y tiene también dos carnes Obviamente porque pedimos la doble Bueno miren Este es Las papas que están cubiertas De tocineta Y queso cheddar Y se ven como Bacanísimas Así que vamos a probar esta vaina Tamale cogí el pan de abajo Tenía que coger el de arriba Claro Pero te digo que Mira formas de comerte una hamburguesa doble A ver Primer paso Ajá La coges Claro Ok la coges así Perfecto con las dos manos Con las dos manos Si por el la coges con una sola mano Se te esparramo Segundo paso Ajá Tienes que aplastar el pancito Ah ok Tenía que aplastarlo Que hueva Tienes que aplastar el pancito Tienes que aplastarlo Porque generalmente Por ejemplo imagínate No te cabe en la boca Entonces tienes que aplastarlo Tercer paso Y ter paso así así Morderlo Abrir la jeta Abrir la jeta Porque viene otro paso Espera Primero abre la jeta Ajá Ajá El tercer paso es abrir la jeta Ajá Así como hiciste Ajá Y el último paso Y el último paso Y el último paso Y el último paso Disfrutarla No Esta es la mega No Ajá Ajá Vamos a darle viaje Disfrutale Recuerda que tienes que disfrutarla Es cara Es cara Es para que la disfrute Está buenísima Es macanísima Te la recomiendo Ajá Pequeña Rose ¿Cómo te ha ido con las hamburguesas? ¿Cómo vas? Mefir ¿Qué mefir? O sea firme Ey Big Bice Te la has acabado de vacilar Con estas hamburguesas Te veo fe ¿Cómo es? Mefir Me vamos a hacer una baña Es que le dé el mordisco más grande Dale Entonces vamos a darle el mordisco Más grande que podamos Dale Uno Dos Tres Ey Bueno Le voy a presentar a Ricardo Que es el administrador De Big Bice Ajá Mi llave Comando la vaina Muy bien Gracias ¿Qué hamburguesas Recomiendas tú Para que cuando vengan acá Pidan? Bueno mira Tenemos la mejor hamburguesa Del restaurante Que se llama La Beat Bacon Barbecue La puedes pedir doble Triple o cuádruple Esa fue la que yo pedí ¿Verdad? Esa es la que tú pedí Hombre un saludo De parte de todo el equipo De Beat Bice Para que vengan Y prueben las mejores hamburguesas De Barranquilla Al mejor precio Y con la mejor calidad Un saludo Ya te lo dijo el brother Así que firme en esta vaina Chao Ni jerda Casi me caigo en esta vaina Bueno ya vamos saliendo Ahora vamos ¿Para dónde? Para apartar Bueno vamos para Porto Rápido De una no joda Hora de atención Lunes a viernes De 8 y media A 7 pm Sábado y domingo No Sábado y domingo No abrimos No abrimos Ya Corta corta Chao Bueno mi gente Es en la carta De Portos Así que vamos a ver Que encontramos Encontramos cervezas BBC Pulana Que es una artesanal De la ciudad de Barranquilla También encontramos Grill de Portos Que son Todo tipo de carnes Tenemos baby beef Churrasco Lomo Aquí hay un poco de todo En esta otra parte De la carta Es lo que más Me llama la atención Porque vinimos a esto Mi llave Burgues Hamburguesas Ellos tienen Classic burger Chiplote Portos Onion Pero nosotros Vinimos por la Sweet Costeña Que cuesta 24.900 Y bueno Vamos a pedirla Bueno ya nosotros Pedimos nuestra Sweet Costeña Y la mandamos A cortar Como Por la mitad 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 Miren esa belleza Que te acaban de traer Tadá Bueno mi llave Acá En la hamburguesa Sweet Costeña Podemos encontrar Cascos de papas Que son cortes De media luna Si se dan cuenta Y también La hamburguesa Esta hamburguesa Contiene carne A la parrilla Y también Queso Costeño A la parrilla Adicionalmente Es de sus Lechugas Y salsas Como mayonesa Y cebolla Caramelizada Entonces vamos a probarla Para ver que tal Dale Uno Dos Tres Velo suave ¡Hum! ¡Hum! Visto Coman las frutas ¡Bien! ¡Hey! ¡Está rica! ¡Mefil! 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 ¿Dónde la jeta? ¡Tres! ¿Me vas a tirar? ¡No! con estos cascos de papas para mí son muy sabrosos y son uno de los mejores de la ciudad calificación llegamos a la etapa de la calificación llegamos a la etapa de calificación y vamos a calificar primero la de big bites porque fue la primera que nos comimos entonces te voy a dar los honores por ser mujer del 1 al 5 la primera que probamos yo le doy fue como un 4 le das un 4 a Big Bites yo a Big Bites le voy a dar un 4.6 porque me encantó las papas la hamburguesa estuvo todo en su punto ah bueno y las papas no porque es que una cosa en la hamburguesa o sea la experiencia como usar todo claro el combo completo bueno yo le subo 4 3 4 4 3 entonces la calificación final te va a aparecer por acá y ahora la de portos bueno a la de portos y que me mató mira ve en el cocoro pero ahí 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 tú sabes te digo te digo y me llegó el alma y aquí también aquí yo le voy a dar un 4 6 porque porque hay que dejarse sorprender yo sé que ellos pueden dar más cierto entonces yo sé que esta vaina estuvo 4 6 4 6 perfecto obviamente para mí siempre la de portos es mi preferida es la su y coseña así que no me sorprende porque ya estaba acostumbrado al sabor yo le voy a dar por qué trampa porque ya la habías probado yo no había probado ninguna de las dos no pero yo le voy a dar a portos 4.5 está bien porque ya la habías probado bueno mi llave eso fue la calificación de las dos hamburguesas entonces cómo la pasaste genial si este plano fue tu idea la pasamos para caro hoy te voy a dejar obviamente no ya te deje de instra ahora que me dejas mi facebook luego me dejas mi twitter cuando abro en mi canal de youtube me siguen luego no sé me creo una paginita por ahí un blogcito para que también me lo quieren y no te quieres meter a youtuber déjame masticarlo comete un chicle adams bueno eso fue todo por el día de hoy espero que te haya gustado mucho pero mucho el vídeo aquí con la pequeña rose la pasamos genial señorita rose quiere decir algo más nada pero que me siguen a mí también vamos a meter la youtuber vamos a meter la youtuber bueno sin más nada que decirles espero que se cuide muchísimo nos vemos un próximo vídeo y ahora vas a decir conmigo nos pillamos y como siempre te lo digo nos pillamos qué vamos a hacer ahora cerebro lo que hacemos todos los días pinky tratar de conquistar el mundo pinky cerebro bro 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 hey bro